Esta es una historia súper conocida, seguramente la hayas escuchado. José era un jovencito, tenía 17 años y recibe un sueño de parte de Dios para su vida. Me imagino que con la emoción de haber recibido algo de parte de Dios, se levanta en su casa y le dice a sus hermanos, miren, vos sabés que Dios me habló a la noche y tengo un sueño, de acá a un tiempo, no sé bien cuándo, ustedes se van a tener que arrodillar y postrarse delante de mí, o sea, algún día me van a tener que servir. Leíamos en la Biblia que José no era el preferido por sus hermanos, pero era el más amado por su papá, entonces como que la relación con sus hermanos ya estaba un poquito tensa. Dice que un día los hermanos se juntan y dicen, no, tenemos que hacer algo, nos tenemos que deshacer de José, porque parece que al flaco se le subieron los humos, piensa que le vamos a servir, no sé, así que nos tenemos que deshacer de él. Vamos a hacer una cosa, lo vamos a matar. Se juntan todos los hermanos, lo llevan a José a un lugar, dicen, cuando están a punto de matarlos, salta un hermano y dice, no, 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 para, 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 esperemos un poquito, lo tiremos a un pozo mejor. Qué buena idea, ¿no? José se ha arrojado a un pozo, pero de pronto se ve que a lo lejos, en el camino, aparecen unos comerciantes que iban caminando y otro de los hermanos tal vez dijo, espera, espera, espera un poquito, ¿por qué no nos hacemos unos mangos con José? Así que José termina siendo vendido a una caravana de comerciantes. Y vos que pensabas que tu familia tenía problemas, ¿no? Mientras preparaba esto pensaba, ¿qué pasa si mi hermano un día se enoja conmigo y me vende como esclavo en Aliexpress a los chinos? Una locura. José es rechazado y es aislado totalmente por toda su familia y es vendido como esclavo. ¿No te ha pasado alguna vez que recibiste una palabra de Dios sobre tu vida y cuando comenzaste a caminar en ella se levantaron cosas, se levantó gente que intentó impedir que avances? A veces podemos encontrarnos con personas que habían recibido algo de parte de Dios para sus vidas pero cometieron el error de escuchar voces equivocadas y esas voces comenzaron a controlar su vida y comenzaron a controlar sus acciones. Hay veces que también se arrastran o se heredan cosas que nos detienen. Ahora nuestra responsabilidad es cambiar nuestro destino. Hay veces que puede haber heridas en tu vida que aunque vos no tengas la responsabilidad de ellas, tu responsabilidad es la sanidad. Hay a lo mejor cosas en tu pasado que vos no tenés nada que ver con eso, pero tu futuro es tu responsabilidad. Hay a lo mejor, no sé, decisiones, elecciones que hicieron de más personas que sobre tu vida y que vos no tenías nada que ver, pero tu futuro, tus elecciones, tus decisiones son tu responsabilidad. Ahora, cuando entendemos que vivimos por algo mayor que vivir nuestras simples vidas, podemos entender que no hay palabra y que no hay persona, que no hay comentario que pueda detener lo que Dios puso en nuestro corazón. A lo mejor viniste con ganas de tirar la toalla porque pasaron cosas que no te imaginabas pasar. Llegaste a este lugar y no sabías cómo ibas a salir esta noche porque tu trabajo de un día para el otro cambió rotundamente. Depositaste confianza en una persona y esa persona te falló. No sé, venías bien y de pronto se te torcieron las cosas. Justo hace unos 15 días atrás, en estos últimos días, me tocó hablar con algunas personas y me decían lo mismo, todas tenían el mismo punto en común. Lautaro, mirá, yo estoy haciendo las cosas bien, estoy sirviendo a Dios, te prometo que me estoy portando bien, pero me pasa esto, me pasa lo otro. En mi trabajo me dijeron esto, me falta lo siguiente, no me tienen en cuenta, no sé. Imagínate José, ni su propia familia creyó en él, gente de su propia sangre lo rechazó. Pero hoy vine a decirte de parte de Dios que no importa lo que los demás dijeron de vos, no importa si tenés más, no importa si tenés menos, hoy te podés levantar para declarar, si te dañaron, hey, todavía tengo un propósito. Me rechazaron, hey, todavía tengo un propósito. Nadie cree en mí, todavía tengo un propósito. No sé si esto te entusiasma un poco, no te atrevas a renunciar a lo que Dios puso en tu vida porque las cosas no están saliendo bien, porque Dios te está preparando por algo mayor, vas a caminar en tus mejores días. Ahora, hay que saber muchas veces, como cristianos nos confundimos y pensamos que cuando empezamos a servir a Dios, cuando comenzamos a caminar sobre su camino, siempre vamos a tener el sí constante de Dios. Pero muchas veces Dios actúa de una forma distinta y necesitamos escuchar a veces distintos no, porque eso desarrolla nuestro carácter. Te decía, estamos preparados para vivir días de crecimiento y días de avivamiento. Hoy hay presencia de Dios en este lugar, lo sentí en la adoración. Dios va a soltar algo especial sobre nuestras vidas. Pero el éxito que vayamos a alcanzar va a estar apoyado sobre nuestras batallas y sobre nuestras luchas internas. ¿Por qué? Porque la recompensa de una batalla ganada es una batalla mayor. Nos pasa en los congresos. Hacemos el congreso, podemos decir en términos técnicos que salió excelente, Dios estuvo ahí, pero los tres, cuatro meses, ¿qué estamos pensando? En lo que viene. ¿Por qué? Porque la recompensa de una batalla ganada es una batalla mayor. La historia continúa diciendo que José es vendido como esclavo y llega a Egipto, a la casa de Potifar, y en el libro de Génesis, capítulo 39, dice así. Cuando los mercaderes ismaelitas llevaron a José a Egipto, lo vendieron a Potifar, un oficial egipcio. Potifar era capitán de la guardia del faraón, rey de Egipto. El Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo, mientras servía en la casa de su amo egipcio. Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Eso agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal. Lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. Desde el día en que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Todos los asuntos de la casa marchaban bien y las cosechas y los animales prosperaban, pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba por nada, excepto que iba a comer. José era un joven muy apuesto y bien fornido y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. El relato dice que donde José iba, Dios estaba con él. Hoy vine a darte la buena noticia de que el Dios al que servimos va a donde nosotros vayamos. Ahora, lo más raro o lo más capaz, extraño de esta historia es que Potifar no conocía a Dios. Potifar no conocía los sueños que tenía José, pero Potifar era bendecido simplemente porque José estaba al lado de él. Si lo analizamos bien, Potifar no conocía a Dios, pero conocía a José. ¿Por qué no creer que hay familiares que tal vez no conocen a Dios y nos rodean? ¿Por qué no creer que hay amigos que no conocen a Dios y nos rodean? Pero por el simple hecho de estar unidos a nosotros, la bendición les va a alcanzar. La Biblia dice que José a donde iba, Dios estaba con él. Por eso aprendí que lo que llevamos dentro es mayor que cualquier circunstancia que nos rodea. José era un esclavo, pero un esclavo prosperado. Si usamos a ver el razonamiento, es obvio que ningún esclavo puede prosperar, pero José era bendecido no por lo que tenía a su alrededor, no porque estaba a cargo de una casa, me imagino una mansión y todo lo que podía haber en ese lugar. José era bendecido por lo que llevaba adentro. La historia continúa diciendo que, como te leí en el último versículo, la esposa de Potifar lo miraba con otras intenciones a José, flayó que había onda ahí, le mandaba WhatsApp con stickers y esas cosas. Qué bendición los stickers, te simplifican la vida, ¿no? Y la historia continúa diciendo que José estaba trabajando ahí en la casa, pero la esposa de Potifar se le insinuaba, se le insinuaba hasta que un día le dijo, vení, acóstate conmigo. A lo que José responde brillantemente, ¿cómo me voy a atrever a pecar primero con Dios y primero con Potifar, tu esposo? A mí me encargó todo en la casa, me dio la libertad para hacer lo que quiera, lo único que me negó a hacer es que me acercara mucho a usted, señora. Unos días pasaron, pero la mujer se haía ahí, insistente, 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 hasta que un día José estaba solo en la casa. Esta mujer se le acerca y le dice, acóstate conmigo. José actúa brillantemente, le dice, no, 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 no. Y sale corriendo, deja su ropa ahí en ese lugar. Dios quiere hacer grandes cosas con nuestra vida y quiere llevarnos a lugares que jamás imaginamos llegar. Y de eso no tengo la menor duda, porque su palabra dice que sus pensamientos son mayores que nuestros pensamientos. Pero, a veces queremos las cosas rápido porque pensamos que el tren del éxito se nos escapa, pero Dios en su bendita misericordia nos dice, no te voy a llevar a un lugar donde tu carácter no pueda sostenerte. José estaba siendo tentado, al borde ahí de la tentación, y así conocemos la tragedia de grandes personas, de famosos, de celebridades, de deportistas, hasta de cristianos, que estaban en la cima de la ola, en la cresta de la ola, en las montañas bien altas, donde su éxito no tenía límites, pero bastó una pequeña o una gran cosa para que su vida se viniera a pique. Y volvemos a la oración, o tal vez a la frase que más hemos escuchado en la iglesia desde que venimos, los benditos procesos de Dios. Dios tenía un sueño para José, pero ese sueño no se iba a hacer realidad en su vida si él no desarrollaba carácter. ¿Por qué cambiar todo lo que Dios puso en mi corazón? ¿Por qué cambiar ese sueño que Dios me dio por un momento rápido con vos? Esa fue la conclusión que José hace en la historia. Y utilizo esta historia como una ilustración. En este caso, José estaba pasando por una tentación sexual, y eso a lo mejor no tiene nada que ver con tu vida, a lo mejor hay otro tipo de tentaciones, no lo sé, malos hábitos, relaciones incorrectas, adicciones, no sé. Ahora, si leemos en la Biblia detenidamente algo súper curioso, que me he dado cuenta, es que la historia de José está antes que Moisés. Y como sabemos, Dios habló a Moisés y le dio los diez mandamientos, las leyes donde el pueblo de Dios se regía. Ahí podemos encontrar, no sé, no robarás, no matarás, honra a tu padre, a tu madre. Y llegamos a una que dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, y eso incluye, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Ahora, lo que me llama la atención es que José, para su época no tenía ninguna regla escrita, no tenía ninguna ley escrita, o no tenía ningún recordatorio escrito que le dijera que la propuesta que le estaba haciendo a la esposa de Potifar era incorrecta. Él no tenía ninguna regla que lo limitara a tomar cierto tipo de decisiones. José no tenía un pastor al lado que le dijera, no papi, fíjate, eso no te conviene. José no tenía ningún líder al lado que le dijera, no, esa chica o ese chico para vos no te conviene. Lo que José tenía adentro y escrito en su corazón era, hey, yo soy un hijo de Dios y no hay nada que pueda detener el propósito que Dios puso en mi vida. Él tenía la convicción y la determinación de lo que él quería llegar a ser. No sabía cuándo, pero sí sabía lo que quería hacer, sí sabía que dentro suyo había un sueño y había un propósito de Dios. Cuando entendemos que lo que llevamos dentro es mayor que cualquier circunstancia que nos rodea, no hay presión que pueda detenernos. José es acusado por la esposa de Potifar, llega a Potifar a la casa, la esposa miente, dice, José intentó abusar de mí, lo que sea, acá está su ropa y José es metido injustamente en la cárcel. Mi pregunta para vos esta noche, ¿qué pasa cuando tomamos la decisión correcta y eso nos lleva al lugar equivocado? Hay veces que obedecemos a Dios, pero eso nos lleva a algún lugar en que no queremos estar. Hay veces que estamos en la voluntad de Dios y nos sentimos crucificados y no preguntarle a Jesús. Y ahí empezamos a hacer algunas deducciones como si Dios en verdad me amara, no me permitiría que me pase esto. José estaba yendo a la cárcel injustamente, no había hecho nada malo. A ver si el Dios que tanto predican en esa plataforma me amara, no permitiría que venga esto sobre mí. Y son pequeñas cosas que van haciendo que empecemos a dudar, a dudar. Y a veces tendemos a renunciar por esas deducciones, por esos pensamientos que la carne nuestra propiamente lo hace. Ahora, si somos un poquito despiertos y abrimos la Biblia, podemos encontrar un hombre como David que era conforme al corazón de Dios. Tenía sus muy buenas rachas, pero déjame decirte que también se mandó de la suya. Tenía sus asuntos, tenía un deliz amoroso, mató a algunas personas, no lo sé. Pero en sus peores días, escribe un salmo, dice, alzaré mis ojos a los montes y dónde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová y creó los cielos y la tierra. ¿Qué quiere decir en resumen? Él sabía que Dios estaba siempre con él. Aún en sus peores momentos. El salmista escribe en Salmos 91, caerá en mil de un lado, diez mil a tu alrededor, pero a ti nadie te va a tocar. Hoy vengo a decirte que si te estaban atacando, el mal no te va a tocar, lo malo va a pasar y los mejores días vas a comenzar a vivir. Está escrito, no te lo estoy inventando. José, José llega a la cárcel. Es injustamente encarcelado, pero me encanta porque donde José iba, Dios iba. Dios le daba gracia y favor a donde José estaba. Llegó a la cárcel, imaginate vos, horrible, un lugar horrible, pero es ascendido como jefe ahí en la cárcel, tenía cargo todos los prisioneros y dice que Dios prosperaba todo lo que José hacía. Si leemos la historia, José en el capítulo 39, en el principio, llega como esclavo a la casa de Potifar, pero queda a cargo de toda la casa. Si leemos el final del capítulo 39, podemos encontrarnos que José llega a la cárcel, por ese ascendido a ser jefe de la cárcel. Lo que quiero decirte es que tu entorno puede cambiar, tus circunstancias pueden cambiar, pero Dios se mantiene constante y fiel para siempre. El enemigo podrá dañar te un poco, pero no va a robar tu propósito. El panorama no podrá ser muy alentador, pero hoy vine a recordarte que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y José estaba ahí, estaba en la cárcel. José se ha enviado en la cárcel para saber realmente de qué estaba hecho. Tus momentos difíciles o tus injusticias son una oportunidad para enfocarte realmente en tu propósito. Dice que un día los prisioneros que estaban ahí, estaba el copero y el panadero del rey. Dice que tuvieron sueños. Dice, José, mirá, tuvimos unos sueños raros. Entonces, José, ve la oportunidad de comenzar a desarrollar su don, ve la oportunidad de comenzar a servir a la gente aún en medio de su peor temporada. Y acá tenemos la mejor lección o que por lo menos que yo puedo rescatar de esta historia, que es, en lo que te enfocas cuando nadie te ve, en lo que te enfocas cuando estás solo, es lo que se va a manifestar cuando tu oportunidad llegue. José ve la oportunidad para comenzar a desarrollar su don, para empezar a servir a la gente ahí en medio de la cárcel. Es más, hace una pregunta que para mí es súper cómica. Lo ve a los prisioneros cara triste, le dice, ¿por qué están así? Como si José hubiera estado feliz de estar en la cárcel. José tenía buena predisposición y ve una oportunidad para comenzar a servir aún en medio de su peor temporada. Ahora, no podés interpretar los sueños del faraón más adelante sin antes haber interpretado los sueños de los prisioneros. En otras palabras, lo que Dios nos está intentando decir es, no esperes a ser reconocido, no esperes a ser, a figurar delante de todos esperando que tu oportunidad te llegue sin antes haber servido cuando nadie te miraba, sin antes haber servido cuando nadie te reconocía y sin antes haber servido cuando nadie te aplaudía. Si le puedes servir a Dios en tu peor temporada, en tu cárcel hay un palacio que te está esperando. José estaba ahí. Estaba en la cárcel, ve su oportunidad para comenzar a desarrollar su servicio en su peor temporada. Lo que Dios quiere saber esta noche es si Él puede confiar en vos aún cuando estés en tu peor oscuridad antes antes de llevarte a tu mayor bendición. Dios quiere saber si le vas a servir como te decía recién, cuando nadie te vea, cuando nadie te reconozca y cuando nadie te aplauda. la Biblia dice que los prisioneros comienzan a compartirle el sueño que habían recibido esa noche a José y le dice mira, estuvimos soñando esto y José dice bueno, a ver, déjame, yo creo que te puedo ayudar, yo creo en Dios, voy a orar y voy a ver cuál es su interpretación. Empieza el copero, el copero es el que probaba el vino del rey por si estaba envenenado o no, así que ten en cuenta eso la próxima vez que te quejes de tu trabajo. ¿Sí? El copero le cuenta sus sueños a José y le dice mira, la interpretación es la siguiente, en tres días te lo estoy parafraseando un poco, en tres días te van a reinstalar en el palacio. Ahora yo, ahora yo, dice el panadero. El panadero le comparte el sueño y le dice en tres días ¿sabés qué? Te van a ejecutar. ¿Cómo? ¿A mí? Sí, no hay otro panadero acá en la cárcel. Sí, en tres días no vemos un dinero. Te van a matar. Siempre me pregunto cómo habrá seguido la charla después de eso ahí en la cárcel, ¿no? José estaba practicando, estaba desarrollando su don ahí en la cárcel, pero después de interpretar los sueños le dice al copero por favor te voy a pedir solo una cosa. ¿Viste que yo te interpreté el sueño? Sí, bueno, me debes una. Cuando a vos te reinstalen, cuando a vos te suban allá al palacio te voy a pedir una sola cosa. Por favor no te olvides de mí. Mirá, vengo de una familia bastante complicada, mis hermanos me quisieron matar, después me tiraron a un pozo, después me vendieron como esclavo, después llegué a la casa de Potifar, parecía que todo iba bien, le serví, cumplí en todo lo que hacía, pero vino la esposa, mintió sobre mí y ahora estoy en la cárcel injustamente. Por favor, te voy a pedir algo, no te olvides de mí. La historia dice que no solo el copero se olvida de José, sino que pasan dos años sin haber noticias, sin haber novedades y José seguía ahí en la cárcel. Quiero que suban los músicos, por favor. es uno de los últimos puntos que quiero tocar esta noche. Lo que parecía ser tu mayor anonimato, Dios lo transforma en autoridad absoluta. Llega el día en que el faraón tiene unos sueños repetitivos a la noche, no puede dormir, no sabe qué es lo que le está pasando, habla con los magos, con los brujos, con Google, con YouTube, con todo y no consigue una respuesta a lo que estaba soñando. Y ahí en acción aparece el copero que hacía dos años se había olvidado de José y dice, hey, pará faraón, vos sabés que yo conozco un tipo, conozco un hombre que está ahí en la cárcel, que vos sabés que yo cuando tuve una necesidad de un sueño él me la interpretó y él siempre estaba bien predispuesto si nos podías ayudarnos ayudada y nos servía ahí. Yo creo que ese hombre te puede ayudar, se llama José, porque no lo buscás en la cárcel. Entonces, el faraón dice, ok, tráiganmelo y lo traen a José, dice que lo limpian, lo lavan un poco, de haber estado como el náufrago con toda la barba así y José llega al palacio, se enfrenta al faraón ahí mano a mano y le dice, ¿mi vos quién sos? José, me dijeron que vos sabés interpretar sueños. Sí, digamos que yo creo en Dios y puedo orar, interceder y Dios me va a mostrar la interpretación de sueños. Ok, te voy a contar qué es lo que estuve soñando porque acá no hay nadie que pueda ayudarme. Resulta que soñé que salían siete vacas gordas del río Nilo, pero después soñé que venían siete vacas flacas y que esas vacas flacas se comían a las vacas gordas. Había comido una banda el faraón esa noche. y el faraón le dice, José, no tengo la menor idea qué es lo que significa esto. Siete vacas gordas salen del Nilo, el río más importante, pero después salen siete vacas flacas y esas siete vacas flacas se comen a las siete vacas gordas. ¿Qué es esto? José lo escucha y dice, ok, voy a orar a Dios y te voy a ayudar. Dice, José ora y le dice, Faraón, esto es lo que va a pasar. Te invito que te puedas poner de pie, por favor. Le dice, Faraón, el significado de tu sueño es el siguiente, los próximos siete años va a haber una cosecha plena y abundante sobre todo Egipto, pero en los próximos, en los siguientes siete años va a haber una hambruna mundial que jamás se ha visto en la historia. Pero Faraón, para Faraón, déjame decirte algo, yo tengo un poquito de experiencia en esto de pasar obstáculos, de pasar circunstancias difíciles y he aprendido que una crisis es una buena oportunidad. Faraón, sí, parece que el sueño que te acabo de interpretar está complicado, pero he aprendido porque he tenido un poquito de experiencia en pasar dificultades, en estar en la plena oscuridad y déjame decirte que en esos momentos es la mejor oportunidad. vamos a hacer una cosa, me imagino el cuadro ahí está José parado delante de Faraón y le dice tengo una idea, lo que vamos a hacer es lo siguiente, en estos próximos siete años vamos a acumular, vamos a administrar muy bien toda la cosecha que vamos a tener y cuando llegue la hambruna no solo tendremos tanto para Egipto sino que también tendremos para las distintas naciones vecinas que van a pasar ese hambre y aquello que parecía una crisis puede ser una oportunidad para nosotros porque nos vamos a convertir en una potencia económica. El Faraón se lo queda mirando a José y dice y vos ¿de dónde saliste? ¿dónde estabas? ¿dónde estabas? ¿de dónde saliste? le dice el Faraón y José dice ¡eh! estaba acá abajo acá en tu cárcel ¿sí? ahí estaba muchos dirán ¡wow! yo quiero la oportunidad que José tiene ¿cuándo va a llegar mi día de estar ahí parado delante del Faraón? ¿sabes cuándo llega esa oportunidad? llega con esta pregunta Dios te dice ¿dónde te encuentro? José responde cuando el Faraón le dice ¿dónde estabas? ¿dónde te encontraras? ¡eh! yo estaba en la cárcel allá olvidados ¿y vos? ¿dónde estabas? no, yo he estado sirviendo a Dios en cada temporada de mi vida estuve filmando en la iglesia ¿y vos dónde estabas? no, yo estaba en esencia sirviendo ¿y vos dónde estabas? no, yo estaba ministrando la música ¿y vos dónde estabas? yo estoy sirviendo con los grupos de crecimiento ¿y vos dónde estabas? no sé yo estoy con los universitarios lo hice en cada temporada de mi vida lo hice cuando nadie me aplaudía lo hice cuando nadie me reconocía y lo hice cuando nadie me miraba ese es el tipo de generación que Dios está buscando Faraón automáticamente se queda impactado por la solución que le trae José porque recordemos que todo lo que José hacía era prosperado y bendecido por Dios y lo nombra como el segundo todo a cargo dice vamos a hacer una cosa estoy yo y después estás vos ¿ok? necesito que la banda me ayude a ministrar un poco quiero que levantes tu mano antes de quejarte sobre la circunstancia que estás pasando tal vez solo tal vez podés considerar que Dios te está preparando para vivir los mejores días que Dios te está preparando tal vez estabas en una cárcel o en un pozo pero Dios te está preparando para entrar a tu palacio Dios te está preparando para comenzar a caminar en esa bendición que tiene preparada para hoy ¡hey! hoy vine a decirte que tenemos un Dios que es experto en restaurar sueños en levantar caídos en encontrar a perdidos quiero que levantes tu mano quiero declarar palabra de Dios Dios dice te voy a levantar porque no abandonaste cuando otros abandonaron te voy a levantar porque no te fuiste cuando otros me dieron la espalda te voy a levantar porque mis pensamientos son mayores que los tuyos ¡hey! lo que parecía tu mayor injusticia lo que parecía tu peor momento Dios lo levanta te prepara en una plataforma de victoria a vivir los mejores días ¡hey! esas heridas que estaban sangrando Dios viene esta noche y las convierte en cicatrices de honor ¡hey! hoy se levanta una generación de jóvenes soñadores que van a transformar esta realidad con la autoridad del cielo para cambiar destinos porque caerán mil de un lado y a mil del otro pero el mal no te va a tocar y si mal no recuerdo mayores están con nosotros que el que está en el mundo bendito sea el nombre del Señor si es en Dios que crees si es en Dios que servís dan el aplauso más grande de esta historia adoramos al Señor ¡Gracias!